Sufro mucho al saber que no te has muerto Y al mirar aquel retrato No te has muerto En tu rostro yo comprendo La maldad de tu querer Falsedad en tu mirar No te has muerto Amor solo para perder Así es vida Tu querer Por eso te digo Sabe olvidar mujer Y yo Sabe olvidar Ay, 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 ay Sabe olvidar mujer Y yo Sabe olvidar Si tu quieres te perdono Pero deja de pecar No te has muerto Y como una magdalena Confiesate Aprende a amar No te has muerto Solo así te salvarás Pues yo Un chacal No te has muerto Seguiré por mi camino Cantando, riendo siempre Y así yo O te has muerto Saber Saber Ote Y yo Saber Olvidar Ay, 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 ay Saber Olvidar No te puedo perdonar Tú sabes olvidar, mujer Y yo Tú sabes olvidar Tú fuiste mala conmigo Tú sabes olvidar, mujer Ya te olvidé, ya te olvidé Tú sabes olvidar Confiésate, arrepiéntete Por eso te vi Colón, con sol Ahí está Aunque quisiera yo amarte No puedo más Pero sigue, sigue, sigue por tu camino No puedo más En tu rostro yo comprendo No puedo más La maldad de tu querer No puedo más Falcedar en tu mirar No puedo más Te digo adiós que te vaya bien, mujer No puedo más Vaya Que te vaya bonito Los hermanos Colón Con su sabor Chao, baby Cabrón Seguiré, seguiré Oye, seguiré mi camino Sigue tu camino Seguiré Yo seguiré por el mío Cantando voy Seguiré 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 mi camino Mujer Así me despido Seguiré Seguiré mi camino Seguiré 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 Gracias.